Muchas gracias, diputada Juan Carlos. Saludo a todas las personas que hoy nos acompañan a través de los medios de difusión del canal del Congreso. Saludo especialmente a nuestro hermano Adelfo Regino y particularmente a mi amiga la diputada Irma Juan Carlos, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, a quien además le reconozco su gran compromiso para sacar adelante una norma largamente postergada, como señalaba bien don Adelfo, y desesperadamente necesaria para hacer frente a los abusos e imposiciones que los pueblos indígenas y afromexicanos han sufrido en sus territorios, comunidades, recursos y derechos, ante decisiones, políticas públicas y desarrollos de megaproyectos en los que no se les tomó en cuenta. Así pues, es gracias a este compromiso de Irma y de todas las personas que estamos aquí en este importante foro, a las iniciativas que presentamos diversas personas legisladoras, y desde luego al largo trabajo llevado a cabo por la Comisión durante la construcción de un dictamen plural y consensuado entre las fuerzas políticas, y posteriormente en los foros de consulta y el Parlamento Abierto. Que hoy, 9 de agosto, en el que conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, estamos en posibilidad de tener este encuentro virtual para analizar cómo se ha ido desarrollando el proceso legislativo, así como los pendientes que deberá concluir la siguiente legislatura. Recordemos que el trabajo para llegar a este momento ha sido arduo, y ha requerido de muchos años para transitar desde la absoluta negación jurídica de derechos a los pueblos indígenas, para después caminar hacia el reconocimiento de derechos generales, pero sin considerar aún su cosmovisión, ni sus usos y sus costumbres, camino por el que se ha seguido avanzando y en el que se dio un trascendente paso en 2001. En el 2001, cuando se reformó el artículo segundo constitucional, se reconoce formalmente la composición pluricultural de la nación, así como el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, condición indispensable en este camino para lograr condiciones que les permitan efectivamente ejercer con plenitud todos los derechos que formalmente ya se reconocen. Así pues, en complemento a la reforma de 2001, las y los integrantes de la 64ta legislatura aprobamos una nueva reforma al artículo segundo constitucional en la que también debemos reconocer el impulso de quien fuera nuestro compañero, el diputado René Juárez Cisneros, para otorgarle el mismo reconocimiento a los pueblos y comunidades afromexicanas, quienes también son integrantes de esa composición pluricultural, así como sujetos de derechos en términos del Acuerdo 169 de la OIT, hecho que resulta muy oportuno en el marco del día que hoy conmemoramos, que hoy conmemoramos, perdón, lo señalaba nuestro amigo el director, no dejar a nadie atrás los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social. Pero a pesar de los esfuerzos y avances de los últimos años, nuestro marco jurídico ha continuado siendo omiso en la expedición de las normas reglamentarias en materia de consulta libre, previa e informada, que permitan un ejercicio pleno y legítimo de la libre determinación y autonomía. Bueno, pues tuvimos en 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso Federal legislar en materia de consulta indígena de la mano y en concertación precisamente con quienes son sujetos de derechos en este caso. Es decir, algunos hablaban, la llamaban la consulta de la consulta...